Francisco González, director del Instituto Municipal de Vivienda en Dolores Hidalgo, invita a todos los dolorenses a aprovechar los apoyos en vivienda que el Inmobio ofrece, ya que a la fecha se encuentran abiertas las convocatorias para poder adquirir una casa o un terreno mediante pagos accesibles y que los podrá realizar sin complicaciones. Francisco destaca que son 55 viviendas y 151 ampliaciones de vivienda las entregadas en lo que va de la administración. Me comentaba que hemos entregado 151 ampliaciones, si este año que estamos ya trabajando en más ampliaciones cumpliremos alrededor de 223 ampliaciones entregadas por el Instituto Municipal de Vivienda con una inversión total de aproximadamente 13 millones de pesos y en vivienda con las que hemos entregado hasta el momento estamos hablando de una inversión aproximada de 12 millones de pesos. Estamos tratando ahorita de gestionar más recursos para poder ejecutar más vivienda en nuestra reserva. contamos con el apoyo del municipio, el presidente municipal, Juan Rendón, siempre nos ha estado apoyando con recursos para poder ejecutar más acciones en favor de los dolorenses. Ahorita estamos en ese proceso y si bien nos va y todo, podremos tener más vivienda este año. Se ha cambiado la vida de muchos dolorenses, incluso con las ampliaciones ya la gente ya no vive tan apretada, algunas familias que son de escasos recursos, pero qué es lo que pueden hacer entonces los dolorenses para poder venir a solicitar los apoyos, qué requisitos son los que deben de traer para que sean algunos… participen en los apoyos que ustedes están otorando. Mira, en el caso de las ampliaciones, necesitamos que las comunidades, más bien las personas que vengan de las comunidades, vivan en situación de hacinamiento, donde vivan muchos integrantes de familias, a veces viven en un cuarto o donde cocina, en esos casos es donde estamos entrando. Y en el caso de las viviendas, pues que tengan dependientes económicos, es principalmente y que no cuenten con propiedades. ¿Hay que traer unos requisitos, documentos, acta de nacimiento, CUR? Sí, pues los documentos básicos que te piden para los trámites, que son las IFE, las INES, perdón, la acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y comprobante de no propiedad en este caso. Francisco González destacó que en próximas fechas estarán entregando 205 lotes que contarán con todos los servicios básicos. Mira, el fraccionamiento propiedad del instituto está ubicado allá frente al hospital general, en el libramiento, se llama Villas de los Artesanos. Y los lotes, los 205 lotes que te menciono, están ubicados atrás de la José Alfredo Jiménez por prolongación Avenida Norte. Por ahí están ubicados los lotes y las ampliaciones de vivienda las hemos trabajado en diferentes comunidades. Alrededor de 20 comunidades con las cuales hemos trabajado y que vamos a trabajar este año con más comunidades en ampliaciones de vivienda. Francisco invitó a los dolorenses a aprovechar los apoyos que ofrece el móvil. Y que estamos a sus órdenes. Siempre estaremos con la disposición de poderles ayudar o brindar información de lo que usted requiera. Es desde las líneas de trabajo que cuando nos dieron la oportunidad el presidente municipal de estar al frente de esta institución, nos marcó siempre la atención a la gente y es lo que estamos tratando de esforzarnos y siempre dar una buena atención. El sistema de noticias de TV Independencia con imágenes. De Néstor Romero informó, Juan Alarcón.